No son dos frases, en una sola frase. Bueno, se usaban estas, se usan varias frases para decir, para dar a entender un tercer concepto. ¿Hay disfrazismo dialético? Se usan dos expresiones para dar a entender un tercer concepto. Por ejemplo, para decir, para referirse a la mujer en un sentido más sexual, se decía incüed, incupil. Esa es la falda y el cupil o el vestido. Eso ya que significaba a la mujer, pero en un sentido como un poco más sexual, erótico. Pero más fino. Totli y petakali. Totli y petakali. Ese quiere decir el cofre y la petaca. ¿Y entonces? ¿Qué querría decir eso? La riqueza. Ah, bueno. La riqueza, pero también otra cosa más. El bien. El conocimiento, lo que hay que guardar, lo que hay que valorar. Atesorar. Atesorar el conocimiento. Si es en un texto así de sapiencial, cofre y caja que decís conocimiento. No te dicen directo intramatilist. Y eso no lo he visto en los gobertadores y la palabra intramatilist. Y todo es de conocimiento. Pero siempre usan metáforas. No es porque no conocía la palabra, sino porque sonaba a veces muy feo. Sí, no sonaba muy. Eso es un detalle del náhuatl. No se puede hablar así a la... ¿Qué tema lo hemos visto, no? ¿Eh? Eso ya lo habíamos visto, creo que sí. ¿Ya lo habíamos visto? Sí, sí. Algún otro disfrazismo, a ver, que te acuerdo. ¿Ya lo explicas? Ya lo habíamos visto el camas del dentri, pues pensé que... Tri, pero a ver. Intloqueina. ¿Qué quiere decir incendente y sencama? O, centente y sencama, solo. El in es opcional. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente, ¿cómo lo traduciría? Centente y sencama. ¿Dónde se me hablaría? En la boca. ¿Y en qué? Y más separado es artículo. ¿Cómo lo explico? Sí, sí. ¿Qué artículo? Además es secundario ahí, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Centente y sencama. ¿Sent qué quiere decir? La mía o la boca. ¿Sent? Semilla. Bien. Bueno, centi es la semilla, ¿sen? Se dice ordinariamente sec, pero en composición sen, ¿qué era la forma antiguo? ¿Qué era el uno o completo? ¿Y tentri? ¿Qué dijimos que era tentri? ¿Y un cama? Entonces, ¿qué es el centri y sencama? El camión y la boca. Ajá, ¿y qué significa eso? La palabra. La palabra. La palabra elevada. No cualquier cosita, sino la palabra. ¿Qué trameco, no? ¿Y alguna otra cosa que le había hablado? No, antes, cuando le decía el centro del concurso. ¿Qué es el centro del concurso? Se escucha bien la palabra que nos dejaron nuestros hacedores. La palabra, la única palabra. Con la que vivirás sobre la tierra. Pero no se dice, pero no se dice intratolio. Sino, incentri en el cama. Ajá, observa. Porque si se dice solo intratolio, le baja mucho el rango. Increíble la sutileza. ¿No se tiene que decirlo? No tienes que. No, no tienes que. Eso es de elegancia, de finura. Pero si está hablando, por ejemplo, la palabra divina, la palabra guanciano, algo así, no. Pues, si se te dice el cama. Pero si vas al reino elevado. Eso es un nivel de alegría. Pero si vas al diarquismo. No una regla, pero si es un nivel. Si vas a ir al reino del catatolico, pues no te ponías. No, 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 no te ponías. No más de estas, no más de estas. Es que sí, es algo complicado los plurales. El plural es guan. Bueno, de estas es guan. El plural se hace con guan. ¿De todas? ¿De qué palabra que coquita? Vamos a poner otra vez. La de cincuinti se presta mucho. Cincuinti. Cuando posees, unen las cosas. Y por lo tanto, cuando posees plurales. Y se aplica un plural expresión que es guan. Que es para cosas plurales, pero que forman parte de alguien. Que forman una rival. Porque no es lo mismo plural de los perros. Que decir, los perros que yo tengo. En agua distingue esos dos. ¿Cómo quedaría? Mis perros. ¿Cómo dirían mis perros? Los cuinguan. Los cuinguan. Pero ¿cómo dirían solo los perros? No los mismos. Los perros. Los cuinguan. Y cuinguan. ¿Ve la diferencia? Y cuinguan un bando de perros por ahí. Son los míos específicos. Y cuinguan es perro. Si dices perros, serían perros, serían perros en general. Pero si ya dicen que son tus perros, ya es tus perros. ¿Cómo lo dirían tus perros? ¿Quién quiere? ¿Cómo se nacen tus perros? ¿Quién quiere? ¿Cómo se nacen tus perros? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo ¿gay? ¡It's queen one! Digamos, se vale la vocada. La vocada. Sería... Sus perros de... Ajá, como a la gara. Sería... Sería... ¿Qué considerarías tú del... ¿Qué considerarías tú del... y sería mis perros nuestros perros y sus perros de ellos ¿la i se une a la i? 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 hay palabras donde si van a otro tipo de letras esta n puede cambiar a m esta n se puede volver m por eso me acuerdo de un ejemplo un ejemplo y tauka si para ahí no lo viene k es delante la m se convierte en m y delante de otra m y delante de también delante de la vocal aquí también puede ser y mix queen one o mix queen one es que también depende de los palabras y mix queen one delante de vocal puede ser mix queen one o mix queen one pero de hecho por regla de pili sería mix queen one aunque te estés comiendo la i pero está i lo que pasa es que delante de aspirada es n invariablemente pero delante de vocal es m y ahí te comiste la vocal y solo queda la aspirada por eso es m grave la figura una palabra que se usa mucho en la literatura náhuatl es de pili es para desgerirse a los niños en el juguete actuali les dice bueno pili si pili ¿alguien sabe que es pili? ¿cómo es? como pequeño ¿alguien sabe que es pili? pili como de niño, como de copili ah, pequeñito no, pili pili es así como niño niño, niño también siempre está como hoy pero de ahí puede significar noble, ¿no? nobleza príncipe en el sentido anahuaca en el sentido anahuaca no era el general mompeo no era una casta como de Europa el pili sino era una familia educada eso es un pili un noblecito si de hecho le digo no, 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 no pili solo es príncipe pero también es niño es decir, aunque sea usted suma a la pili un pili aunque fuera un bien son las dos excepciones por ejemplo los guguete actuali siempre le dejan claro a los niños no te eches a perder estudia, trabaja bórdate bien haz las cosas como tienes que hacerlas para que alcances la nobleza para que te vuelvas noble siempre les dejan entender que la nobleza se alcanza esforzándose trabajando no por herencia cuando tú traduces noble he hecho yo te tengo problema con eso porque traduzco noble y la impresión que tiene el lector moderno es que estás hablando de la casta de los nobles no, no es igual y tú estás pasando trabajo como eso no sé cómo traducirlo ajá, yo también me voy a ir a la primera con eso pero los guberatos le dejan claro la nobleza se alcanza con trabajo que no haya habido casta de nobleza a lo mejor sí de todas partes ha habido sí, bueno, siempre se crea sí, siempre hay gente que pues pero no era así tan hereditario tan marcado ajá era más bien de trabajo además si pertenecías a un grupo ya fino digamos de la población pero no trabaja y era dale para allá era completamente claro eso porque era C.A.K. Topilzin proviene de otra cosa sí, no, pero ahí viene de otra cosa Topilzin, Topilzin eso te lo dije de otra clase pero ¿quién sabe quién es Topilzin? a Quetzalcóatl le decían una personalización de Quetzalcóatl pero hubo muchas una persona a C.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A. siempre el sim lo pones con ese y yo lo he visto con seta se pronuncia con ese nunca lo pronuncia con seta aunque lo vea con seta y como aquí estamos solo escribiendo el sonido no la autografía y el sonido la autografía está bien pero siempre es como cada lengua tiene su forma de pronunciar podemos repetir este es como una palabra en inglés con un hacha cada uno tiene su genio es una propuesta de escritura de acá escribir fonético como suena y el niño noble el príncipe que querría decir topil a nuestro príncipe pero con pita bien significado pero topil también puede venir de topil solo que significa topil y qué es bastón bueno bastón en el símbolo de un funcionario específicamente pues topil y después un juez y el bastón de topil y pues se llama la línea topil entonces cuando escuchaba topil sin se jugaba con los dos términos se entendía convenencia semántica se llama y es muy común en esta lengua en cuestiones esotéricas